Hacíamos una fotografía antes de la pausa de un tierno mocoso, de un tierno niñito y lo invitábamos a ustedes a especular quién podría ser este tierno niño que vemos en la imagen a continuación. Ahí está, mira qué tierno niño. ¿Qué podría decir Nacho Pop de este tierno querubín? Mire, si usted es Eduardo, si usted es Eduardo, la cara de hueón, le salió. Amaya, ¿qué podría decir de ese tierno querubín? No, yo lo encuentro inocente, así que yo creo que de ninguno de ustedes dos, de ninguno de ustedes tres. Mauro Peña, camarógrafo. Que nos diga... No, pues Mauro Peña a esa edad se llamaba Sonia. Vamos a ver a continuación a quién pertenece esa imagen. Que nos cuente el dueño quién es. ¿Qué me dice? ¿Cuándo? Ahora. Soy yo. Soy yo. ¡Era yo! ¡Era Rodrigo! ¡No! ¡Qué bien mucho! Sí, estoy cumpliendo un año, un año de edad. Y eso fue el año 58 que cumplí un año de edad. Y claro, ahí estábamos en el Parralín. Eso era en Parralín, en el interior, ¿no? No, 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 en el colorín colorado. ¿Qué es eso? El colorín colorado estaba donde está el puente ese de los candados en... ¡Cóndel! En Cóndel. Ahí estaba el ex castillo, la ex biblioteca de Providencia. Era un centro de eventos que se llamaba Colorín Colorado. Ah. Y cuando era pudiente, arrendaba de todo ese espacio para nosotros. Era... En ese tiempo Santiago llegaba hasta ahí, ¿no? Sí, llegaba hasta ahí. Ese era el límite de Santiago. Claro. Bueno, al otro lado estaba la chimba. La chimba, la chimba. Bonita foto del recuerdo, Rodrigo, porque también nos pone nostálgico la cuarentena. Oye, ya te ponían el gorro. Ya, ya te ponían el gorro. Sí. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. ¿A quién corresponderá esta fotografía? Yo creo que es evidente que es Nacho Pop, pero bueno... Nacho Pop, obvio. Sí. Yo pienso que es Eduardo. También podría ser yo. Sí, Eduardo. Es Eduardo, además. Con la intensidad de la mirada. Sí, y porque siempre ha tenido que buscar de niñita, y yo creo que es Eduardo. Como de niñita buena. Oye, a Eduardo le gustaría. Pero la fotografía es de... ¿De quién será? No sé, me ocurre. Amaya Forch, ¿era ella? Amaya Forch. Qué bien. Esa soy yo. Lo que pasa es que yo de chiquitita era cabezona. Sigo haciéndolo un poco, pero bueno. Ahí estaba en Alemania, era chiquitita, linda, con ese vestido que me lo había hecho mi mamá. Era inocente. Era inocente y se ve que el corte de pelo lo hacía mi mamá. También tenía como un corte de pelo Playmobil. Ese era como el corte vaselita que le llamaban. Como de Playmobil, ¿verdad? Pero qué linda, qué linda imagen. Nada hacía presagiar. No, nada. Esa tiene niñita después. Inocencia pura. Iba a andar con videos de monja y cosas así. No, oigan, oigan, oigan. Y con pillana huevo. Y pura huevía. Nada hacía presagiar. Nada hacía presagiar. Oye, oye, usted, no, no, no puedo. En otro capítulo le voy a hacer un comercial español. No, al tiro, al tiro, al tiro. Ah, sí, sí, sí. Sí, vamos. Nos podemos contagiar. No, lo que pasa, no. Lo que pasa es que en España, en España, todos los comerciales son como hot. No sé si alguna vez han visto. No sé, tú prendes la tele y está la lavadora. Esta lavadora lava. Es entrefunda. Esa y seca. Los pitos son todos así. Sí, hay algo con el acento. Hay algo con el acento español. Yo recuerdo de niño, veía esas películas bíblicas. Dios mío, que vienen los filisteos. Ah, huyamos. Mira cómo era. Es un pasaje bíblico. Yo vi esa misma película. Yo vi esa película. En la de deporte, que decían, oh, qué gusto. Oh, qué gusto, me corro, me corro. Ah, grande deporte, claro. Es un pasaje de deporte, de deporte. Yo voy a ir al baño, vuelvo al tiro. Ya, Nacho. No se vaya al baño, Nacho, porque la próxima foto podría ser usted. Veamos, por favor, Mauro Parral. ¿Quién será este viejito pascuero? Esta imagen sacada desde Zambia. La anterior en Alemania, esta es en Zambia. ¿Quién estará detrás de esa inocente disfraz de pascuero? Déjame. ¿Será Maya? No, pero yo no estoy ahí. ¿Será Rodrigo? ¿Qué pasó ahí? ¿Seré yo? No, es Nachito Pop. Nacho Pop. Oye, bueno, esta foto, para que sepa Rodrigo, yo sé que está muy interesado, fue cuando yo era chiquitito y me tocó un son de enano del viejito pascuero, me parece. ¿Te parecía Miguelito? Sí, yo era de parte Miguelito y la verdad es que me gustó mucho ese traje y me dio un pánico escénico en la escena y me quedé paralizado. Como que todavía no tenía mis dotes de actores y yo después terminé siendo actor de cine. Ah, pues, claro, sí. De cine porno. Por no decir que era mal actor, pero no, por no intentar. Oye, Nacho, ¿te acuerdas cuántos años tienes ahí? Ahí yo debía tener cinco años Cinco años Cinco años Ya me había adoptado Eduardo Yo toda la vida La he vivido con Eduardo Toda la vida ¿Por qué inventa eso? Eduardo como que Tenía una obsesión conmigo cuando yo era chiquitito Pensaba que yo era Un teléfono con los negros Y siempre me tomaba Qué manera de hablar tonteras Nacho yo soy menor Que usted no hable de imbecilidades Hombre Nachito Eduardo te tocaba las teclas No, a ver la malla Te tocaba las teclas y las tetas Nacho ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo Treinta y siete años Yo tengo treinta y seis, soy menor que tú Oiga Tengo su carnet aquí Se le quedó en la casa la otra vez ¿Qué? ¿Su qué? ¿Que me lo muestre? A ver muestra mi carnet dice Déjame buscarlo, déjame buscarlo Yo tengo por acá tu carnet de sanidad Que dice rechazado Que dice positivo Estoy al día A todos Positivo a todos Positivo a todos Positivo a todos Perdón Eduardo Oscar Fuentes Silva Periodista chileno Conductor de televisión y radio Fecha de nacimiento 15 de enero de 1975 Pero Wikipedia cualquiera la puede alterar Actuó en Santiago City Que le fue como el hoyo ¿Verdad? ¿No ha actuado en Santiago City? No, no ha actuado en Santiago City Hombre No, nunca actué en Santiago City El que cantaba la canción De la teleserie Santiago City Se llamaba Eduardo Fuentes El cantante Que ahora reside en Miami también Y por eso yo creo que es la confusión Pero yo nunca actué en Santiago City Lo habría dicho Habría sido simpático Yo actué en Bacán ¿En Bacán? ¿En Bacán? Sí Y actué también en dos películas de cine Igual que Nacho Pop También tengo mi currículum cinematográfico No sé Amaya Si tú No sé si Amaya nos puede Hacer la collera No sé si Amaya estará en condiciones de Oye, no Yo le voy a contar una que es inigualable A ver A ver Yo hice una película que era muy mala Muy mala Pero En ella actuaba Marcos McDowell Y yo era hija de él ¿En serio? Ah, buena El protagonista de la naranja mecánica ¿Cachí, Nachito? La naranja mecánica Nachito ¿Cómo se llama esa película? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa película? No me acuerdo ni el nombre Yo creo que se vino a Chile Nacho ¿Usted que está ahí, Google Nacho? Sí Ahora Justifique la presencia, Nacho Ahora ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que En la teleserie Soltero otra vez El protagonista se llamaba Rodrigo González El monito El monito El monito Y Daniel Alillo Escribió esa teleserie Inspirado en mí En el mono Sí, po En el mono ¿Quién hizo ¿Quién actuó De monito? Pancho Melo Pancho Melo Oye, esa foto ¿Habrá actuado él? Amigo ¿Qué es lo que viste? ¿Qué estabais mirando? Estaba viendo el negro Whatsapp ¿Qué onda? Ahí lo estoy pasando Increíble Así era yo desde niño Desde niño me gustaba El WB8 Oye, pero ¿Quién hizo De monito En la teleserie? Cristian Arriaga Son iguales Somos Son iguales O sea, está Y Amaya se ríe Está como evidente eso Me gusta La foto que mostraron Recién de Rodrigo Que está como vacilando Nacho Es más lento Hacer una búsqueda en Google Que te encargo Nacho Hoy día Es como El Sur El Sur Southern Cross Club del Sur se llama La película ¿Cómo está Michael McDowell Michael Ironside Ah, Michael Ironside El de las cejas levantadas Sí Bacán Michael Ironside Gran amigo Buena onda Oye A propósito A propósito De Ironside Una vez Estando en Viña del Mar En alfombra roja Estábamos afuera Del hotel Cheraton Entonces después Después nos acercábamos A la reja Tomando fotos Con la gente En esa época Todavía había autógrafos Y algunos se tomaban fotos Y había Estábamos saludando Y entre medio Una viejita Hace como entre medio De la reja Las vallas papales Me dice Pucha una fotito Una fotito con mi nieto Una fotito con mi nieto Y le digo Sí, claro Se da vuelta y dice Ironside La foto Ironside Y sale un pergenio Así como un pirigüí Que se cabían cuatro En el espacio De la reja Y sale así La foto La foto Y se escribía Ironside Claro No sé Ironside Le digo ¿Cómo te llamas? Me dice Ironside 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 Pida a tu hijo Pues tú no te cuentas Covid Fuente ¿Qué vas ahí Con la pandemia? Con la pandemia Este es el El examinólogo Pasa la pizarra Covid Fuente Te consabino No te metáis conmigo No te acerquí Loco No te acerquí Mantén tu metro de distancia Estás conmigo Te voy a toserte Loco Oye Nacho ¿Qué es la bacteria? Oye ¿Y cómo se llama La señora Covid? La mascarilla O No 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 No